Ok, aquí está el sable, aquí está el sable Vamos de una, vamos de una WTF, WTF, aquí está el sable, aquí está el sable, vamos por el sable Alguien me quiere matar, quiere el sable Vale, aquí está el sable Es Obi-Wan, dame el sable, Obi WTF, hermano Me acaba de abducir Obi-Wan Y no me pasa nada, y no me pasa nada Aquí está la fuerza, hermano Vale, ¿cómo funciona el sable? ¿Cómo funciona el sable? Vale, el sable funciona cubriéndote Vale, tienes la fuerza ¿Y puedes lanzar? ¿Y espadazo? Ok, ok, no, hermano ¿Puedo matarlo con la fuerza? No, no puedo matarlo con la fuerza Vale, ya era mucho, ya había sobrevivido mucho Si mantienes a punta y disparadas Usas la fuerza, ok, ok Vale, somos todos un Jedi, ahora sí le metieron lore Ahora sí le metieron lore, te transporta un portal Y te enseña cómo usar la fuerza Ahora sí le metieron lore y animación a Esto de Star Wars, está épico, está épico A tu casa, gorda A tu casa Pero ¿para qué sirve la fuerza? Solo para trolear, ¿no? Porque no hace daño Eso es verdad Bueno, es que Obi-Wan tampoco es tan agresivo Vale, era un bot, era un bot No, hermano Retraejar En mi mente estaba épico En mi mente era épico eso Vamos a alargarnos Vamos a alargarnos ya rápidamente de aquí No, 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 no Todo por querer usar el sable Todo por querer usar el sable ¡Aléjate de mí, Satanás! Ok, el sable está épico para huir como rata Está divertido, está divertido Está divertido ¿Puedes hacer doble salto con el sable? Ok, ok, ok No lo sabía, no lo sabía Anakin, Anakin A ver Anakin, ¿qué me da? Tengo que tirar el sable No Al parecer solo puedes llevar uno ¿Viste todas las pelis? Por supuesto que he visto todas las pelis, hermano He visto absolutamente todas No podría decir que soy hiper conocedor Pero sí, sí he visto todas, bro Eso es verdad Eso es verdad ¿En doble salto lo puedes hacer a los costados? Ok Imagínate que le doy Imagínate que le doy ¡No! Por lo mientras díganme ¿Qué les gustaría como especial Para mostrar la placa? Salir a la calle vestido de bananín Vale, si subo ahí Seguramente muera Pero ¿Lo podré tirar? ¿Lo podré tirar? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Podré arrojarlos con la fuerza? ¿Podré arrojarlos con la fuerza? No, no, Obi-Wan Reflexplorador DS-15 ¿De madera? Funciona joyita Mira, mira, mira Mira qué joyita se ve Mira, mira, mira Parece que ibas lanzando Pues blaster ¿Sabes qué, hermano? No, bro Dámelo, Luke Ah, no, es Anakin Dámelo, dámelo, dámelo Ángel, ya llegaste a la meta Para salir vestido de bananín Oh, oh, no, bro Ok Este sable que hace Este sable que hace Este igual salta doble O al golpea Ok ¿La fuerza será la misma O será diferente? Ok, a ver, Anakin Ah, vale Anakin los atrae Anakin los atrae Anakin los atrae Yo pensé que le iba a hacer daño Anakin los atrae El sable de Anakin los atrae Exactamente igual Solo que atrae a las personas Ok ¿Cómo te encuentras, Ángel? Me encuentro perfecto, bro Me encuentro muy bien ¿Qué pensaba el, bro? ¿Que me iba a matar? Ángel, ¿por qué eres tan humilde? Pues nada más, bro Hay que ser humildes en la vida Y te irá bien, bro Nunca hay que presumir nada Con razón los troopers No dan ni un tiro Si así funciona en la vida real Bueno, en la vida falsa de Star Wars Pues con razón no das ni un tiro Pero está épico No me puedo quejar de esta arma Ve que satisfactoria se ve, la verdad Quedan siete, quedan siete Podemos ir por este Come pijas Bro, no me vas a dar, bro Ok, ok, le queda poca vida Le queda poca vida Lo esperamos aquí Lo esperamos aquí Se muere, se muere, se muere Por rata Por rata, por rata La verdad Se lo merecía por rata Siendo sinceros Estaba ahí de spammer Bien spammer a lo lejos Pero de cerca De cerca no, bro ¿Qué esperabas? ¿Que este come pijas Me iba a matar? No, me mató Me mató No, bro ¿Qué te crees? ¿Que me lo vas a robar? Por supuesto que no, bro Te vas a ir a tu casa Vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido Obi-Wan, dámelo Dámelo, Obi-Wan Dámelo todo Obi-Wan, dámelo Dámelo, Obi-Wan Ya me lo diste, Obi-Wan Ahora larguémonos Iba a lootear ahí Pero no Un bro me lanzó granadas Así que Para mí la SCAR Es una basura Hay mejores rifles Por supuesto que la SCAR Es una basura, bro Ya saben que yo De vez en cuando Hago Las cosas que pasan En Fortnite Como shorts Y todo eso Así que sería bueno Aplicarlo en un short A ver si Si es verdad No, no, no Hermano, no Hermano Tonto Puse pausa El mapa Se está partiendo En Fortnite Siempre pasa eso Existen muchas miniaturas De que el mapa Se parte en pedazos Y hay un montón De lava Siempre pasa eso En cada temporada Y además Epic Games Siempre alimenta Ese rumor Porque en cada En cada capítulo Siempre Fortnite Parte el mapa En pedazos O sea Literalmente no lo parte Sino que Pone ese tipo de grietas Como las que están actualmente Darmole Darmole Dámelo 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 aquí Dámelo todo Dámela Dámela Eso Tilin Es mi sable favorito Vamos a probarlo Ahora somos Ay no recuerdo No recuerdo Ah sí Somos Sith Somos Sith Es cierto Ahora somos un Sith Pero qué malo O sea Cuando eres malo Eres un Sith Pero cuando eres bueno Eres padawan No eres un Jedi Solo eres un padawan O sea El camino del bien Es más difícil Que el camino del mal Vamos a probar esta cosa Ok Está épico Está épico Ok Están buenos Un pollo de la temporada primal Los aliens Está buena Esta me gusta Esta me gusta Esta skin me gusta Está muy bonita Primero en la tienda El código Angel Splash Vamos a poner el código Angel Slacks Angel Slacks En la tienda de Fortnite Vamos a mejorarlo Por supuesto que quiero mejorarlo Por supuesto que quiero mejorarlo Ahora Supuestamente El pase blanco Me lo mejoran Y me darían el pase rojo Eso quiere decir Que ahora estoy esclavizado A subir de nivel Este pase Porque si no lo subo Me voy a sentir como un tonto Por gastar mil pavos El sable va a aparecer por aquí Tiene que aparecer por acá Va a aparecer por aquí El sable Estoy seguro No Este bro ya la está campeando Vale Ya me vio Creo que ya me vio Que vengo Vamos 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 Anakin Anakin Dámelo Dámelo Anakin Dámelo No 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 Una bala y moro Una bala y moro Una bala y moro Tómatelo Tómatelo rápido Estaba pensando Volver a repetir los tops De skin de nivel 1 Skin de nivel 20 Skin de nivel 30 Volver a repetir Pero no sé Creo que los hice hace un año Top skin nivel 1 Top skin nivel 20 Top skin nivel 40 Top skin nivel 10 Top skin nivel 80 Y top skin nivel 100 Lo había hecho Y los videos estuvieron buenos Pero no sé Si sería tiempo De volverlo a hacer No bro Estás bien lejos No 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 Cúrate 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 Corre, 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 corre Un dolo de sables Delo de sables Que noble Que noble este crack Que noble este crack Señor curiosidad Por favor Especial El Pero ¿Je mí porque no 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 a dices Los Lo 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 No Top 10 duelos más épicos de la historia Me ganó el hombre El hombre Q Estuvo intenso el enfrentamiento la verdad Estuvo intenso Así que venga nos vemos en el siguiente directo Y adiós cracks ¿Ya me lo diste Obi-Wan?